Como usted bien sabe, las redes de telecomunicaciones móviles nos ayudan a mantenernos en comunicación con todo el mundo. Pero ¿sabía usted que las antenas que permiten conectar nuestros dispositivos móviles también pueden servir para tener una medición más precisa del clima y de los patrones de lluvia? Un reciente estudio de la firma sueca Ericsson afirma que las señales de microondas que llegan a las redes móviles de telecomunicaciones son muy sensibles a la interacción con las gotas de lluvia, razón por la cual se puede tener una medición muy precisa de cuántas gotas caen en una zona muy específica, incluso menor a un kilómetro. Lo anterior podría servir para que los operadores puedan vender servicios de monitoreo climatológico en beneficio, por ejemplo, de agricultores, transportistas, organizadores de eventos deportivos o sistemas de protección civil. Se trata de una gran solución con un poco de inteligencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.